Música Con un proyecto que utilizará tecnología de punta para implementar una red meteorológica rural integrada que permitirá realizar mediciones de variables como humedad y temperatura en los cultivos del Valle del Cauca el gobierno departamental aseguró uno de los cinco cupos que otorgó el Ministerio de la Azteca para ser parte del piloto Ciudades Inteligentes Nosotros seleccionamos agricultura porque somos una de las despensas, si no la primera despensa agrícola del país y por eso queríamos a través de esta herramienta que nos va a dar el Ministerio de la Azteca aplicar la tecnología a nuestro sector agrícola Para el proceso de selección el Ministerio de la Azteca tuvo en cuenta que los proyectos se centraran en una de seis dimensiones personas, gobernanza, calidad de vida, desarrollo económico, medio ambiente y hábitat y una solución a través de las tecnologías para resolver el problema Hay alternativas por ejemplo en movilidad, es decir, semaforización hay alternativas en agricultura, hay proyectos también que tienen que ver con el medio ambiente también entonces lo que hacemos es aterrizarlo, verificar cómo es que lo van a hacer e iniciar esa consolidación como ciudad inteligente La administración departamental recibirá el acompañamiento del Ministerio de la Azteca en el desarrollo de su piloto al igual que las alcaldías de Armenia, Tunja, Corozal y Barranca Bermeja los otros cuatro municipios elegidos durante la primera fase de ciudades inteligentes los cuatro municipios la fundación en la Vicenteどう avance Gracias por ver el video.